Señor, mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas en mí Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su cenit Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar el claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando el Señor Nos llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él 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 Cuán grande es Él